Ahí está Juan, parece que está a punto de empezar su viaje, pero en realidad lo empezó cuando se cansó de tener jefe y abrió su propio negocio. María, la que tenía miedo a volar y ahora no para de viajar por trabajo. También está el que vendió su coche y ahora va andando. Ruel Moto, fue el que empezó a usar Cabify porque es accesible para ciegos. La que lo hizo porque compensa su huella. Y el que ahora es padre y lo pide con sillita. Están los que nunca pensaron que a los 50 podrían empezar un nuevo trabajo. Y luego estoy yo, que cada día empiezo un nuevo viaje. Tu viaje empieza hoy. ¡Gracias!